Hola amigos. Este es el canal, Andar en Bici, quiero mostrarte todo lo que vea por donde viaje y es por eso que mi lema es, yo quiero ser tus ojos. Quiero formar una comunidad alrededor de este canal y cuento contigo. Estados Unidos un día será tu destino como viajero, o como inmigrante, y yo te mostraré todo por dentro, lo bueno y lo malo. Ahora mismo estoy viajando en mi caballito de aluminio y hierro por los Estados Unidos de América. ¿Quieres conocer a este país? ¿Quieres que Teo muestre? Viajo para ti. Tú eres el protagonista de este canal. El viaje lo he comenzado en Texas, el segundo estado de Estados Unidos por su tamaño y el segundo por la población y una de las grandes economías del mundo. Específicamente doy mis primeros pedalazos por Dallas, una de las grandes ciudades de este país y del mundo. Dallas es una ciudad con su propia identificación cultural y su historia. Hay mucho que ver. Me detendré aquí un tiempo y te mostraré todo lo que pueda alcanzar con mi bici. Te mostraré todo lo que vea, lo bueno y lo malo. No puedo ser tus ojos si solamente te enseño una dimensión de un país tan complejo. Mi aventura por Dallas será tu aventura. Viviremos grandes emociones. Verás la realidad muchas veces en tiempo real y otras pocos minutos después. Como esta gran cantidad de vacas con la que hice un vídeo, pero en realidad son esculturas. O el monumento en memoria del presidente Kennedy fotografiado por mí en el lugar del terrible crimen. Todo lo que ven mis cámaras es para ti. También es posible que te muestre los productos de tu país que se consumen en la ciudad por donde pase, como estos vegetales que están ahora mismo y en pleno invierno en un mercado de la ciudad de Dallas. Puedes ver que este gran país necesita de ti. Probablemente tú esté aportando a la grandeza de Estados Unidos. Si te he convencido de que este canal es para ti suscríbete ahora. Y si no lo haces no te olvides que estoy en Texas, donde comienza el oeste. Solo quiero sacarte una sonrisa. Ahora deja que te hable un poquito de mí. En realidad no soy tan joven, pues recientemente cumplí 68 años y por eso digo en los vídeos, casi 70. Pero si eres joven, no temas, nos entenderemos bien. Trabajé por 40 años como profesor. Mi relación con la juventud es nativa, natural y una necesidad espiritual. Pero si eres persona de mi edad, con achaques o sin ellos, recuerda que siempre podré hacer un tiempo y responder las preguntas que me hagas. Este canal es un puente entre generaciones, la amistad sin límites de edad. La vida me ha obligado a renunciar a muchas cosas, sin tregua, pistola en manos he tenido que dejar muchas cosas queridas. Cuando no tenía nada que perder decidí dejar la vejez y ponerme un corazón joven. Lo único que no quiero perder es la madurez y lo bailado, aunque esto último no ha sido mucho. Comencé mi primer día de viaje para este canal por un cementerio en Dallas, porque la idea de que la vieja de la guadaña, o como se llame en tu país, ya me tiene preparada la trampa, entonces quise desmostrarle que no le tengo miedo. Quizás no sea que soy tan valiente y lo que realmente soy es desengañado. Ando en bicicleta por muchas razones. Puedo sacar un automóvil del concepcionario ahora mismo, pero amo la bicicleta. Tampoco debo conducir teniendo en cuenta de que padezco de las secuelas de una neuropatía sensitiva, motora y central que de vez en cuando me deja las extremidades inferiores sin recibir las órdenes. Eso quiere decir que manejando un auto a 70 millas por horas en una de las grandes autopistas de Estados Unidos puedo causar un enorme accidente, mientras que en la bicicleta usaré los frenos de mano. Ahora te dejo un pequeño tiempo con música y fotos hechas por mí, para que pienses si quieres seguirme y suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!